Draw my life o dibuja tu vida o Erseb Hiyacek en marroquí. Kitty pasa chavales, soy Hamza Zaidi y os voy a contar un poquito mi vida dibujándola. El 25 de marzo de 1997 nací en Marruecos, Tetuán, una pequeña ciudad del norte de Marruecos. Yo nací gordito, no sé por qué, mi madre me daba muchos bollos cuando estaba embarazada y cuando tenía dos años fui a España. Me reventé la cabeza, me tuve una cicatriz en toda la frente y lloré mucho. He estudiado en el Colegio República del Ecuador, toda la primaria, ahí tuve mi infancia, en Calabanchel. Siempre he tenido muchos amigos y tal, pero siempre ha sido uno el que nunca me ha fallado y siempre he estado con él hasta ahora. Siempre he sido un chaval que ha estudiado mucho, de pequeño pues eso, sacaban muy buenas notas, eran muy competitivos, sacaban dieces, nueves, de verdad. Los profesores y mis padres estaban muy orgullosos de mi puto amo. Mis padres tienen una tienda de informática donde venden cartuchos de tinta, venden ordenadores y muchos móviles también. Estamos felices ahí. Yo nunca he sido muy problemático, pero me acuerdo que de pequeño cuando tenía 12 años me reventaron la cara. O sea, el pómulo me lo explotaron. Ahí lo veis en el último. El 29 de noviembre del 2004 nació mi hermanita pequeña y yo estaba muy feliz. No lo recuerdo muy bien porque era un chaval, pero bueno. Tengo dos hermanos, uno que se llama Yasser, 22 años, mi hermano mayor, y mi hermana pequeña Alina, que tiene, ahora mismo acaba de cumplir, pues 13 años en noviembre. Siempre solemos ir a Marruecos en verano, nos gusta ir, me gusta ver a la familia y tal, en verano, en agosto. Siempre me ha gustado mucho jugar al fútbol siempre que puedo, echamos una pachanguita, pero de verdad que desde pequeño pues juego al fútbol sala. A los 13 años empecé a meterme en páginas web de castings en internet. Y un día me cogieron para la serie El Príncipe, yo flipé porque no sabía que era tan tocha ahí en Telecinco. Y hacía siempre de malo, o sea, maté a un niño en esa serie. Después me cogieron para Anclados en Telecinco, que lo grabé, todo fue muy bien, pero al final no me sacaron, no sé qué pasó. Después empecé también en el cine, hice una película muy guay que se llama La Ignorancia de la Sangre, la podéis ver, también hacía de malo, de terrorista, de hecho mataba a mi tío. Sí, 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 ahí yo me voy, sorry. Pero cuando vi que todo esto era irregular y no tenía mucho futuro, me metí en Instagram. Me metí en Instagram a hacer humor porque era lo que me gustaba y me daba mucha vergüenza que mis padres me vieran, sobre todo. Me daba vergüenza que la gente me viera hacer eso. El instituto seguía pues estudiando, estudiando mucho, sacaba buenas notas, dándole duro, hasta que llegó el segundo de bachillerato, que repetí el segundo de bachillerato. Fue muy triste, saqué un 3 en griego y repetí con una sola asignatura. Griego la quité, luego sustituí por economía, también hice inglés y filosofía para subir nota. La actividad fue muy bien y después me metí en Instagram. En noviembre subí 400.000 seguidores, una barbaridad. También hacía Marruecos vs. España, que gustó mucho a la gente, el kitipas de los tobillos también. Y siempre me ha gustado ser periodista también, de hecho estaba estudiando periodismo hace poco, pero lo dejé más que nada por los viajes que me vinieron. He conocido a mucha gente en esto de las redes sociales, sobre todo Jorge Ramón y Paul, unos colegas muy buenos. Y hemos viajado también, juntos, todos, a México, Los Ángeles, también fui a Colombia hace poco, yo solo, Grecia con los refugiados, fue increíble, también Túnez, estoy muy agradecido la verdad. Ahora mismo estamos en un castillo con youtubers y nos lo estamos pasando muy bien, ya veréis los vídeos nuevos. Quiero contar también la historia del kitipasa. Kitipasa surgió en el instituto y poco a poco fue tan grande que sacamos hasta merchandising, sacamos gorras y todo. Tenemos arroba kitipasa.shop, link en deepinbio y descripción iba a decir, pero también en la descripción. ¿Eh? ¿Qué tipo? Ah, bueno, vale, sí, que eso nos ha metido ahí uno. Y bueno, en diciembre me metí en YouPlanet, la mejor agencia de España. Pero pasó una cosa, hubo mucho hate, porque yo era muy hateado en ese momento. Me decían, copiota, moro, eres un cabrón, no sé qué, una polla por aquí, una polla por acá. Y bueno, yo estaba muy triste, mi familia también, porque la gente no me quería, no sé qué pasaba. Pero poco a poco fue cambiando esa imagen y ahora estamos muy felices todos, porque, pues, todo que YouPlanet me lo habéis pasado, que puta cosa. Bueno, sigamos. Ahora está todo bien, todos estamos muy felices. Y ahora llevo un año en YouTube, que va bastante bien, casi un millón de suscriptores. Y en Instagram llevo cuatro años haciendo vídeos. Y tenemos viajes próximos a Los Ángeles, que vamos a ir con más youtubers y demás. Y estoy muy agradecido. De verdad, chicos, muchísimas gracias por todo esto de Estación Posible. Os quiero aquí, parceros, y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!